Hola a todos, soy Alberto y en este vídeo os traigo un pack de filtros de buceo para mejorar vuestras fotos y vídeos debajo del agua. El pack de filtros de buceo de Freeway. Los filtros de buceo sirven para mejorar los colores que son absorbidos por el agua en diferentes profundidades o condiciones. Esto lo conseguiremos gracias a los diferentes filtros que nos vienen en el pack. Cuando adquirimos el pack de filtros de buceo nos llegará a nuestra casa un marco de montaje, tres filtros rojos para aguas azules a partir de un metro y medio de profundidad, un filtro magenta para aguas verdosas y profundidades entre metro y medio y seis metros, un filtro amarillo para grabar de noche o con poca luz, una almohadilla para guardarlos y transportarlos más fácilmente y una cuerda de seguridad. Para colocarlos lo primero que tendremos que hacer es pasar la cuerda de seguridad de este modo y después simplemente tendremos que coger el marco de montaje y fijarlo en la parte de la lente de nuestra carcasa dejando la abertura en la parte superior. Una vez lo tengamos así elegiremos el filtro que más nos interese y lo introduciremos por la ranura del marco. En función de las condiciones del agua y de la profundidad a la que vayamos a grabar escogeremos un filtro u otro. Si nuestra agua es de color azulado como podrían ser las aguas de los mares tropicales o la de una piscina escogeremos uno de los tres filtros de color rojo. Para saber cuál es el adecuado en función de la profundidad a la que grabaremos solo nos tendremos que fijar en la esquina superior izquierda de los tres filtros y veremos que el más claro va de 5 pies o metro y medio a 20 pies que son 6 metros, el siguiente de 20 pies 6 metros a 50 pies que son 15 metros y por último el más oscuro que es para zonas más profundas de 15 metros. Para aguas de tono verdoso como podrían ser las de lagos, pantanos o aguas aladas que parecen verdes debido a las algas escogeremos el filtro de color magenta que nos permitirá corregir el color de 5 a 20 pies o lo que es lo mismo de metro y medio a 6 metros. Por último si queremos grabar de noche o en momentos de poca luz escogeremos el filtro de color amarillo. Estas son las recomendaciones de cuando usar cada filtro que viene con el pack pero ahora vamos a ver unas comparaciones. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya habéis visto las comparaciones. En mi opinión es un pack que vale mucho la pena ya que mejorará mucho nuestras fotos y vídeos debajo del agua. Os dejo en los comentarios un enlace a la página web de Freewell por si queréis echarle un vistazo a todos los productos que ofrecen y otro directo al pack de filtros de buceo por si queréis más información o incluso adquirirlo. Nada más, como siempre digo, cualquier duda o pregunta que tengáis me la podéis dejar en los comentarios y yo os intentaré ayudar encantado. ¡Eso es todo! Si os ha gustado y os ha servido, like favoritos y suscribiros a mi canal. ¡Gracias! Gracias por ver el video.